titular de la agencia de FIRA en Celaya. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, gracias por su amable invitación. También nos acompaña el doctor Miguel Antonio Fustagueras Ramírez, especialista en crédito agropecuario del Departamento de Crédito de Caja Popular, Apaseo El Alto. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ingeniero, Ingeniero Rubén, ¿Nos puede explicar cuál es el significado de las siglas FIRA? Con todo gusto. FIRA quiere decir fideicomisos instituidos en relación a la agricultura. Dependemos del Banco de México. ¿Y a qué sectores va dirigido el apoyo por parte de FIRA? Ok, si me permiten, habría que comentar. FIRA tiene 57 años en el mercado nacional. Dependemos del gobierno federal. Y básicamente la idea de la creación de FIRA es enfocarnos al crédito agropecuario. Doctor Miguel, ¿cuál sería la definición más sencilla de agropecuario? Bien, es un adjetivo que se utiliza en el medio. Simplemente es la combinación de dos actividades del sector primario, que es la agricultura y la ganadería. En una sola palabra la definieron como agropecuario. ¿Y qué está haciendo la Caja Alianza por sus socios que participan en el sector agropecuario? Pues está ahí haciendo una trayectoria de cerca de seis años, en la cual se empezó a preocupar por todas las actividades que tienen sus socios, que se dedican al sector primario. Entonces decidió empezar a crear un departamento o un área agropecuaria para poderles dar un servicio más adecuado. Y de ahí se desprendieron otras actividades, como qué, como un fondo de aseguramiento, como una práctica que se va a poner pronto, válgame la redundancia, en práctica, que son las redes de valor. Y, pues, también fomentar la cultura del ahorro entre los agricultores. Ingeniero Rubén, ¿cuáles son los cuatro fideicomisos que integran a FIRA? Correcto. El primero es Fondo, FEGA, FEFA y FOPESCA. Fondo es encaminado a créditos de avión y créditos refaccionarios principalmente. El FEGA es un fideicomiso que proporciona garantía y asistencia técnica a los intermediarios financieros, en este caso a la Caja y a los bancos. Y el FOPESCA, como su nombre lo dice, a la PESCA, y el FEFA, también a créditos refaccionarios de largo plazo. ¿Y cuál es la misión de FIRA? La misión de FIRA es contribuir al desarrollo del campo de manera sostenible mediante servicios financieros y tecnológicos al campo. Doctor Miguel, ¿en qué consiste la unidad de agronegocios? Bien, es un área que estamos desarrollando, en la cual vamos a tener el personal altamente capacitado para poder detectar necesidades de nuestros socios productores y poderles dar las atenciones que merecen, tanto en crédito como en paquetes tecnológicos, los cuales pueden empezar a hacer desde los más básicos hasta los más sofisticados, un alto productor que tenga tecnología ya de punta. ¿En qué consiste el Fondo de Aseguramiento Agrícola? Ok, esa es un área muy interesante que se está creando. Estamos hablando de que en la Caja, ante las inclemencias del tiempo, ha tenido que tomar la decisión de formar o conformar un fondo de aseguramiento propio para poder asegurar los créditos y que a la vez sus socios puedan estar protegidos en la actividad que desarrollan. Como en sus siembras, si hay siembras perdidas, ¿se les da un apoyo o de qué se trata? Ellos es como un seguro de vehículos, ellos pagan una póliza, la cual les va a amparar por cierta cantidad su cultivo o sus animales. ¿Para pérdida total? Pérdidas, bueno, hay varios esquemas, es como le comentaba, es como los carros, ¿no? Puede ser cobertura amplia o una cobertura básica, entonces mucho depende de las necesidades. Este, como gobierno del Estado y gobierno federal nos está pidiendo que por lo menos sea los riesgos climatológicos, pero podemos abarcar más variedades de seguro. Ah, me parece muy bien. Ingeniero Rubén, ¿nos podría mencionar algún caso de éxito que recuerde? Sí, se tienen varios aquí en la región. Hay agricultores o empresas que han ido consolidando sus negocios. Básicamente, un ejemplo más muy globalizado, es la misma Caja Popular como organización de productores y de la sociedad para sus necesidades de financiamiento. Sin embargo, pues también aquí en la región tenemos empresas agropecuarias importantes. Básicamente, algunos productores de ganado, algunas empresas de agropecuarias netamente, producción de sorgo, frijol, maíz, básicamente. ¿Y qué requisitos necesita un agricultor para obtener apoyo de FIRA? Bueno, aquí nosotros directamente como institución que nos autodenominamos banca de segundo piso, trabajamos en coordinación con las cajas, con los bancos, y ellos son los que determinan las políticas para conseguir los financiamientos. En este caso, es importante mencionar que hay que tener un buro de crédito sano, básicamente, que hay que tener un buen historial con las cajas, y en conjunto con las cajas desarrollamos esquemas de financiamiento de tal manera que se apoye de la mejor manera a los productores. De la mejor manera, ¿a qué me refiero? En el sector agropecuario es importante considerar parámetros productivos, es decir, saber cuánto rinde el maíz, cuánto rinde el sorgo, qué producción tienen en la porcicultura, para en función de sus ingresos y contraigresos, hacer un plan de amortizaciones de cada crédito. Cada empresa se califica o se analiza de manera particular para en función de eso, hacer el plan de amortizaciones de los diferentes créditos. Ah, muy bien. Doctor Miguel, ¿de qué manera se integran FIRA y Alianza a beneficio del campo? Bien, yo manejo un término que es una simbiosis, es un trabajo en equipo, prácticamente tenemos acercamientos, tenemos el Banco Central, Banco de México, que es el que nos puede dar un apoyo mucho, muy fuerte, para poderlo repercutir nosotros hacia los productores. Entonces, tenemos también que aprovecharnos, válgame la expresión, de los paquetes que maneja FIRA, como es la transferencia de tecnología y asesoramientos que puede llegar a dar, y son parte integral del desarrollo de paquetes tecnológicos. ¿Y qué tasas de interés utiliza para los créditos agropecuarios y por cuánto tiempo? Bien, las tasas de interés son tasas, realmente son atractivas. No estamos hablando de una tasa muy alta, porque no estamos siendo empresas que estén buscando un beneficio exclusivo de ellos. Estamos hablando de una sociedad cooperativa, y la tenemos que repercutir una tasa adecuada y competitiva, sobre todo. Durante la vida del crédito, prácticamente, esto puede ser un crédito de avío, que puede durar 6 o 8 meses, o durante un crédito de refeccionario, que puede llegar hasta 5 años. Ah, muy bien, con tasa de interés muy baja. Así es, así es, y se está trabajando también en buscar una línea de trabajo directa con Banco de México, para que todavía nos dan una tasa de intereses hacia la caja, y nosotros todavía podérsela repercutir a los productores en tasas más bajas, que les sea más atractivos. Perfecto, es un apoyo, ¿verdad? Así son apoyos que se les quiere repercutir a los productores, que es el sector que más lo necesita. Abundando sobre la pregunta que le hacen al doctor Fustagueras sobre la relación FIRA-Caja, comentaríamos de que FIRA, una de sus pilares de trabajo es el fondeo, es decir, la transferencia de recursos económicos a las cajas, cuando estas están faltas de liquidez, de tal suerte que logremos de que los productores obtengan tasas preferenciales. Por otro lado, uno de los grandes rubros de nuestro trabajo es la transferencia de tecnología y capacitación, de tal suerte que FIRA participa activamente para la formación del Departamento Agropecuario de la Caja, de esquemas de financiamiento adecuados a los agricultores, y también llegamos a hacer días demostrativos, eventos de capacitación y viajes de observación para que muchos de los asociados de la caja conozcan nuevas tecnologías de vanguardia, innovación, y estén a nivel de competitividad que el campo requiere. Esas son dos, básicamente, las dos labores principales, fondeo, que son recursos económicos, y transferencia o capacitación. Eso es básicamente. ¿Y qué tipo de recursos realizan para los agricultores? En la actualidad le damos mucha importancia al cuidado del agua, a que ahorren agua, a que tecnifiquen sus riegos. También le damos mucha importancia a la labranza de conservación, de tal manera que cuidemos los suelos para que se erosionen lo menos posible, ahorrar agua, y algo muy importante, cuidar el medio ambiente. A través de la labranza cero, labranza de conservación que le llamamos, los agricultores reducen sus labores, evitan contaminación, evitan costos, y a la larga obtienen mejores rendimientos, dado que se va enriqueciendo el suelo. Ese es un tema, por decir algo. Pero también hay capacitación en ganadería, capacitación en cuestiones financieras, en finanzas personales, y pues básicamente eso, más los temas que requiere la sociedad. Claro. ¿Qué son los centros de desarrollo tecnológico? Los centros de desarrollo tecnológico, ahí, estos, a diferencia de nuestras demás oficinas, únicamente se dedican a la capacitación y transferencia de tecnología. Nuestras otras oficinas tienen el área operativa fuerte de financiamiento, y también capacitación. Los centros de desarrollo tecnológico, se ubican tecnologías de vanguardia, que impacten en la productividad. Un ejemplo es el Centro de Desarrollo Tecnológico de Villadiego, que está focalizado básicamente en labranza de conservación y tecnologías sostenibles, donde se busca cambiar de fertilizantes químicos a fertilizantes biológicos. Se busca hacer un uso más eficiente del agua, utilizar más agua, perdón, menos agua en los cultivos, y de esta manera cuidar más el medio ambiente, y ahorrar tanto dinero como energía. Ah, me parece perfecto. Doctor, aproximadamente, ¿cuántos socios de Alianza son agricultores? Bien, el último número que tenemos, habla de 66 mil socios que tiene la caja, de los cuales considero que aproximadamente un 10% son los que deben de ser socios agricultores. Debemos considerar también que nuestra extensión ha crecido mucho, y abarcamos cinco estados, que son Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Morelos y el Estado de México. Entonces, estamos creando una red de cajas o sucursales, que se va a estar creciendo y se va a estar atendiendo también el sector agropecuario. ¿Existe algún evento donde expongan lo que realiza, en este caso, Alianza, en colaboración con FIRA? Así es, pues hace algunos días, el día 22 de noviembre, tuvimos un evento que se llama Expo FIRA, en la cual tuvimos la participación de autoridades tanto municipales, como autoridades de FIRA, y las autoridades que representamos nosotros en la caja. ¿Para qué? Para dar a conocer distintas tecnologías, se dieron una serie de pláticas, una serie de conferencias, en la cual uno de los temas que se abordó fue la labranza de conservación, y a través del ingeniero Michel, que es un experto en esa materia, y pues algunos otros temas que estuvieron los expositores, y que estuvieron dando sus últimos avances. Entonces, somos una empresa que es el Sistema de Riego, en la cual, como dice bien el ingeniero, se está ahorrando agua. Ingeniero, ¿mediante quién podemos contactarlos para buscar algún tipo de apoyo agropecuario? Bueno, nuestras oficinas están en Plaza Velero, local 21 de la ciudad de Colombia. Abarcamos varios municipios de aquí de la región. Su servidor, Rubén Ruiz Vargas, ahí estamos presentes. Tenemos tres compañeros más, el doctor Serrano, Alfredo Serrano, el ingeniero Fidel Hernández y Arturo Santoyo. Abarcamos 11 municipios, dentro de los cuales está a Paseo del Alto. Estamos a las órdenes prácticamente todo el año. Única y exclusivamente se cierran los días festivos, y ahí estamos a las órdenes en Celaya. A nivel estatal, hay seis oficinas. Existe otra en Valle de Santiago, otra en Irapuato, otra en Pénjamo, León y Dolores Hidalgo. Cada una con su área definida para trabajar. Muchas gracias. Doctor Miguel, ¿de qué forma podemos contactarlo para cualquier duda sobre algún crédito agropecuario? Pues a todas las personas que requieran una información adicional aquí en el municipio, podemos citarlos aquí en la oficina central, en la calle de Madero. Yo estoy aquí también en las oficinas corporativas. Les puedo dejar mis números telefónicos, y pues podemos hacer citas. Tenemos, como les comentaba, presencia en cinco estados, y además, pues estamos hablando de cerca de 60 sucursales. Entonces, podemos hacer un contacto y poderles dar el servicio que ustedes merezcan. Ingeniero Rubén, para finalizar, ¿algo más que quisiera comentar? Pues nos gustaría comentar de que, bueno, el sector agropecuario, como cualquier otro sector, tiene muchas oportunidades de eficientar sus procesos. Una manera de eficientarlos es estar actualizados, estar capacitados en nuevas tecnologías, y a su vez, comentar que siempre van a existir los apoyos de financiamiento. Están disponibles, estamos a sus órdenes. Entonces, consideramos que es bien importante comentarle al sector agropecuario que fortalezcan sus instituciones, sus organizaciones gremiales. En este caso, la Caja Alianza, que es una excelente caja, y que hay profesionistas de muy buen nivel ahí. Entendemos de que si se acercan, van a tener un buen servicio, y igual por parte de FIRA Banco de México, que es la institución que representamos, siempre estaremos a las órdenes ahí de todos los productores agropecuarios. Muchas gracias. Doctor Miguel. Pues bien, como también bien dice el ingeniero, yo creo que es importante para la gente del sector que no tenga miedo, que adopte nuevas tecnologías, que haga cambios, y que vea que pueden ser más productivos. Estamos nosotros también para darles el servicio que merecen, en cuanto a cuestiones financieras, y pues todo lo que esté a nuestro alcance de las áreas que estamos conformando, también poderles dar el servicio para los apoyos del gobierno estatal, municipal y federal. Le agradecemos su presencia al ingeniero Rubén Ruiz Vargas. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes. Titular de la agencia de FIRA en Celaya, y al doctor Miguel Antonio Fustaguera Ramírez. Muchas gracias. Muchas gracias. Especialista en crédito agropecuario del Departamento de Crédito de Caja Popular a Paseo El Alto. Gracias por habernos acompañado. Por esta ocasión nos despedimos de ustedes, no sin antes seguirlos invitando a participar en nuestro programa, con sus comentarios, sus ideas, o como patrocinador, anunciando tu negocio. Recuerda que nosotros somos Intégrate, la voz del pueblo. Muchas gracias, y hasta la próxima.